Bueno, vamos a hacer una presentación de algo que está a punto de constituirse y que la idea es que cuente con el máximo de personas posibles y que entre todos salga adelante. Es un poco, sigue un poco lo que hablaba ahora Pedro y bueno, básicamente se ha intentado crear la Asociación Española de Odu por temas burocráticos magníficos de este país, pues estaban mirando las firmas digitales, aprendiendo qué era eso y esas cosillas y se ha demorado un poco más. Gracias. Se redactaron unos estatutos muy sencillos que crearon poco debate en principio y los objetivos de la Asociación son básicamente estos. Es una entidad de lucro que pretende ayudar y promover Odu, es decir, la idea es hacer llegar el programa al máximo de usuarios posible, máximo de clientes posibles, para que todos podamos seguir viviendo de este proyecto y de este programa. No entrará mucho inicialmente a nivel de crowdfunding y cosas similares. El primer año, la idea inicial, muchas cosas que digo son casi inventadas y no están habladas con nadie, porque más o menos me lo guise yo, todos los traburo gracia y poquito a poquito, lo he dicho mal, es verdad, así os libro de cualquier responsabilidad. Las cosas están madurando para que se pueda presentar algo decente y un proyecto correcto. El primer año entendemos que será complicado, será cuando crearemos una estructura, se crean un poco los cimientos para poder seguir y los próximos años será cuando entiendo que la Asociación tendrá más gracia, más ganas y más objetivos. Un ejemplo, por ejemplo, que nos ha sucedido ahora con el SII, pues Ignacio de Acisos, que es quien está desarrollando el módulo, se quería reunir con Hacienda. Hacienda se ha reunido con diferentes programas, privativos la mayoría, para ayudar o conversar con ellos a través de cómo poder desarrollar ese módulo. ¿Qué ha sucedido? De que Hacienda nos ha dicho que, claro, no se puede reunir con una empresa cuando somos muchos, que necesita precisamente la asociación para que detrás de ellas estemos todos y no una persona a nivel individual. Pues esas cosas son las que ayudarán a hacer crecer el producto y hacer crecer el programa. ¿Cómo se va a financiar y para qué sirve? Es medio un misterio, pero bueno, más o menos la idea será con unas cuotas de socios, donaciones, si existen, y ese dinero servirá para financiar desde cosas tan básicas como los dominios de Odospain, Jornadas Odoo y cuatro dominios que hay por allí, que los pagamos unos u otros. Y también, por ejemplo, si en este caso, siguiendo el mismo ejemplo anterior, si Ignacio que vive en Pamplona tiene que ir a Madrid a reunirse, pues vale que el tiempo no se lo vamos a pagar, porque este año lo va a hacer él y el año que viene lo hará otra empresa. Es parte de la gracia y lo divertido de ser miembro de una asociación o similar, pero al menos que el tren o el ave o el avión o lo que haya de Pamplona a Madrid, pues pueda no tener que asumirlo directamente él o su empresa. ¿Cómo funciona la junta directiva? Ahora veremos cómo está formada inicialmente. La idea es que haya una persona por empresa y que esas personas se elijan por votación y que ellas luego formen lo que es la junta directiva. Si no me equivoco, es similar a lo de OCA, que funciona algo así, más o menos. Yo lo he simplificado mucho, pero la idea es esa. Luego hay unas normas que establecen si en X días se forma junta, etc., para intentar siempre que llegue a buen puerto todo y establecer todas las normas para los casos buenos o no tan buenos de la misma. La junta directiva actual. La idea hubiera sido, al menos la mía, era que a día de hoy hubiéramos hecho ya unas elecciones nuevas y que se pudiera haber votado, pero con que ha ido la burocracia muy lenta, esta es la que se constituyó en su momento y que poco hemos empezado a hacer, seguirá vigente hasta el año que viene. Cada año la idea creo que es, en las jornadas, de alguna forma, a determinar podamos realizar esas votaciones. ¿Qué más? Sentimos no poder concretar mucho. Antes hemos hablado muy rápido, y me lo he sacado de la manga un poco, de que una de las preguntas que se puede hacer ahora es cómo podemos participar, cuánto será la cuota para ser socio, son cosas que no sabemos aún, pero sí que podríamos determinar que, en función de cuánta gente esté interesada, puede establecer una cuota lo más ajustada, justa o coherente posible para que todas las empresas que estamos interesadas nos pueda salir bien y que pueda cubrir los gastos de la misma. Siempre será dinero que se va a quedar en la asociación y que permitirá, por ejemplo, hacer eventos como estos, si hace falta alguna ayuda, que esperemos que no, que se siga manteniendo con los patrocinadores o hacer eventos comerciales y que permita a ese dinero cubrir todas esas cosas. No sé si hay preguntas, seguramente hay muchas, porque ha sido breve. Se usará la página web de Odospain, en teoría, la misma. Felicitaciones con esta buena iniciativa, primero de todo. Quiero preguntar, entiendo que entonces la asociación se constituye, los miembros son empresas, ¿no? ¿Siempre? Exacto, sí, correcto. ¿Y son empresas de servidores o también pueden ser empresas usuarias de Odoo? Puede ser un usuario de Odoo que quiera colaborar y ser miembro de la asociación y disfrutar de los beneficios o de formar parte de… Igual hay otro interés y también otro nivel de aportaciones, digamos, que se puede esperar de esta diferenciación, ¿no? Ojalá tengamos ese dilema y alguien quiera dar mucho dinero. Bueno, pero inicialmente yo creo que se ha de construir todo bien, ha de definirse, los objetivos son muy bonitos ahora, son muy teóricos. Hay que ver, pues, por ejemplo, se puede establecer que haya X eventos comerciales de Odoo, en X sitios, pues allí a medida lo vayamos gestionando y lo vayamos viendo y el éxito de los mismos, si llegará a hacer, pues que pudiera acabar de, por ejemplo, pues si se hace un evento aquí y a mí me interesara, pues poder hacer alguna aportación esporádica, pero es que el tema del dinero es muy complicado, yo creo. Y creo que Santi aquí es un firme defensor de… Sí, de cuanto menos mejor. Sí, de hecho, bueno, una cosa solo, antes y seguimos ya que tal. De lo que es la Junta Directiva Actual o que es la Junta Directiva Constituyente, esto para los que lo veáis, es por qué la Junta Constituyente. Somos un poco casi toda la vieja guardia que decíamos antes, los que llevamos mucho tiempo y que ya estamos normalmente bastante en contacto a través de varios canales a lo largo de todo el año, con lo cual éramos casi una medio asociación de facto. Estamos ahí hablando a veces a las 12 de la noche contando tonterías. Entonces, esto alguien tiene que dar un primer paso y montarlo. Y el hecho de que no esté nada muy definido es precisamente un poco por eso, porque realmente es como una especie de Junta Constituyente y que esperamos que a lo largo de este año ir definiendo exactamente cosas como cuotas y tal, con el resto de los posibles socios y definiendo un poco. Y al año que viene a hacer unas elecciones como Dios manda y que haya una Junta Directiva como Dios manda e intentar que esto no se vea en absoluto como nada cerrado, al contrario. Y lo que queremos es que cuanta más gente posible se una a ello. Ya os digo, la falta de definición viene un poco por las dos partes, porque al final no se ha llegado a constituir a tiempo, porque la administración, bueno, al ver ha hecho todo lo que ha podido, aquí usando el tema, pero no se ha podido llegar a tiempo. Y esto también ha llevado a quienes no se hayan registrado dominios, para poder hacerlo ya directamente con la propia entidad que esté dada de alta. Entonces, bueno, no se ha registrado dominios, no está el correo, todo este tipo de cosas que estarían un poco más definidas. Pero bueno, también la parte buena de esta. Yo tenía una pregunta, está más relacionada con la ponencia anterior, sobre la localización española, es un poco para Pedro. Bueno, quería saber qué disponibilidad hay de la versión 10 para todos estos temas de localización española. ¿Qué módulos están disponibles y cuál es la evolución? Ya quedaba ahí un poco en el tintero. Claro, sí, pero a ver, eso corresponde ahora, y además tienes una audiencia aquí, más como he dicho, para verlo, pero creo que no, ahora no lo quede. A ver, es un tema que creo que es de interés para todos. Entra a mi casa, lo siento, pero será importante, pero creo que eso realmente es un acuerdo. Bueno, lo dejamos entonces pendiente. No, no, que lo tienes en público. Yo creo que si hay alguna persona más… Lo comentamos ahora a las 6 si queréis, no hay problema. A las 6.00 hoy nos echan sí o sí, o sea, que aquí al lado me han dicho que nos podemos quedar y discutir lo que queráis, no hay problema. Muy bien, de acuerdo. Gracias. ¿Listo? Hola. A nivel de directiva queda claro que solo estará compuesta siempre por empresas que implantan Odo, ¿no? O ya no han plantado Odo. Relacionadas con… Relacionadas con el sector. Relacionadas con Odo. Y en principio que contribuye dentro de Odo. Hay empresas y clientes que todos tenemos que contribuyen y que forman parte del ecosistema, con lo cual entiendo que podrían entrar perfectamente. De hecho, alguno seguro que anda por aquí hoy. Y entiendo que esto sí, si es un cliente que no tiene demasiada involucración, pues tampoco creemos que tenga mucho sentido. No, 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 me refiero, sería un cliente, pues, lo típico, ¿se presupuesto o…? Por supuesto. Al final hay votación. Hay votación. Al final es democracia y si ese cliente la gente considera que puede estar en la junta directiva, pues tendrá sus motivos, supongo, lo justificará de ese momento. Sí, de acuerdo. ¿Y los micros? No lo sé. ¿Dónde estamos? Hay uno allí atrás y el otro no lo sé. ¿Micro? ¿Hay uno aquí y el otro? Si no pasa una petaca y ya está. ¿Albert? Sí. Hola. Hola. Solo preguntaros, al no tener aún los medios, ¿qué vais a utilizar? ¿La lista de correo durante este año? ¿Si hay alguna novedad, cualquier cosilla para cuando se pase como avisarse y tal? Sí, el canal habitual de la lista de correo es el que se usará para decir ya tenemos un correo de asociación, empezamos con… Esta es el planning inicial y poco a poco la idea es esa. La junta directiva es esto, pero aquí detrás estas personas no lo pueden hacer todo. Esta es ni el equipo. La idea es decir, pues mira, Albert, yo que soy muy simpático y soy gallego, me quiero ir a comunicación. ¿Puedo echar una mano a estar tuiteando una vez a la semana? Pues encantado que estés también en el equipo. Vale, en cuanto, quiero decir, nada, cuando esté más o menos en los canales de entrada y tal… Ahí estará todo y, exacto, cualquier ayuda será buena, ya digo, es un trabajo muy grande y que si alguien conoce un poco con las asociaciones es mucho curro siempre y se necesita la ayuda de todos. Somos muchísimos y estamos hablando de que aquí hay 10, pero se necesitan a 10 o a 20 más, tranquilamente. De hecho, comentábamos antes, habilitar, ya miraremos, habilitar una dirección de correo, por si quien quiera preinscribirse ya y que esté informado de cualquier cosa directamente, pues eso, a ver si habilitamos una dirección de correo y la ponemos también a través de la lista para cualquiera que quiera estar preinscrito para que se le avise de todo en el momento que esté constituido para intentar entrar o que se le vaya avisando de cualquier novedad que haya en el tema o incluso si se abre, no sé, debatimos en algún momento la cuota con la que se puede entrar y todo esto y saber un poco en qué nos movemos para, la cuota al final es cubrir lo mismo que decíamos antes, servidores, no sé qué, tal, y que al final tienes que, no sé, que montar algo, que ayudamos a montar cualquier coro, un sprint también, un code sprint para la localización española específica o cualquier cosa de estas, igual que ACOCA, intentar también tener un poco de capacidad para hacerlo o para reunirse con la agencia tributaria o para cualquier cosa de este tipo, no es para más que eso. Entonces, ver un poco que las cuotas son para eso y nada más. Claro, nada, solamente es por, bueno, los que podamos estar interesados de aquí, sabéis a ver a qué estar atentos para cualquier novedad aquí en el canal. La lista estará, como siempre. Darío, yo te aviso, no te preocupes. High five, nos tomamos un pulpito, pero... Perfecto. Sí, bueno, yo es que... Hola. ¿Me trae uno que no? Bien, sí, otro. No, es que... Bueno, yo lo he querido recordar. Supongo que no funciona. Hola. Es la voz. Hola. No, no, es verdad. Acabado. ¿Se ha acabado la pina? Espera. Hola. Ahora. Sí, no, un poco recapitulando los objetivos, pero bueno, viendo la organización, veo que es básicamente promocionar lo que es UDU a nivel de difusión de la marca de UDU en España y servir de interlocutor con la administración para el tema de la localización o... Sí, la idea está basada en OCA. Cuando reacté a los estatutos cogí varias asociaciones de software libre. Me basé en que Santi muy acertadamente no quería nunca meter dinero y me parece perfecto y ha sido lo más fácil. O sea, lo que he dado a los de cabeza lo quitamos de aquí porque no toca y básicamente ese es el objetivo. Sí, por eso que no veo muy bien por qué estando en la OCA hace falta la asociación. A ver, una vez, estas mismas jornadas donde estás ahora se organizan de forma informal. No hay una entidad que las organice. Lo que se hace es que cada año se elige un organizador, un par de ellos, y lo monta. Bueno, esto debe darle también la posibilidad de que la propia asociación lo haga. El año pasado todo el tema de la financiación a través de un crossfunding de la localización española, pues a lo mejor es otro tema que se puede intentar organizar y montar y que todo sea un poco más abierto que a mí. Y, bueno, en su momento no me gustó demasiado la forma en que se hizo, ya lo comenté en su momento, pues a lo mejor hacerlo a través de una asociación también tiene más sentido, que ayude un poco a hacer esta organización o esta representación de lo que es JODU en España, tener lo que decía, esa capacidad de tener de interlocución con la agencia tributaria o con cualquier otra entidad que pueda ser interesante, tener esta capacidad. Esto de la asociación, para los que no lo sepáis, yo les decía que estuve ya, que llevo nueve años viniendo a las jornadas, en las de Vilanova ya se ha hablado de la asociación. O sea, es una vieja vuelta de estas que lleváis. Garantiza unidad, transparencia, simplificará muchas cosas. Una tontería, para las jornadas de aquí yo pedí colaboración al Ayuntamiento de Barcelona y explicarles de que era una empresa privada, pero que no tengo dinero y que es todo software libre y tal, vaya, me dice, estoy con la asociación, dime, dame el CIF y yo, ya estamos. Habla con tu amigo de la administración de al lado, que estoy esperando que me lo mande. A la hora de solicitar el local. Cualquier cosa es un dolor de cabeza porque lo haces a nombre de Gafik, o lo haces a nombre de Comunitea y no sé qué, y es muy complicado. Y también haces a nombre de Gafik, que a mí me gustaría más hacerlo como, bueno, con todos vosotros. Yo creo que es mucho mejor y al final no lo hago yo, ni lo hace él, lo hacemos todos. Y este año, pues lo podrá hacer uno, pero el año que viene puede estar todo aquí y explicar qué es hecho. Yo quería que lo hacía la OCA, por eso lo acababa de... No, pero ya está claro. La OCA, por ejemplo, si que hace el CodeSprint, sí que está totalmente organizado y financiado por OCA, pero cada uno tiene su parte, entonces esa parte de representación es más fácil tenerla aquí, de cara a lo que decíamos antes de la agencia tributaria, que sea OCA la representante, pues tampoco tendría, a lo mejor, demasiada... Bueno, digamos un poco de... Es hacer formal algo que lo decíamos antes, es una organización informal que se hace ahora mismo, lo que es la comunidad española, que yo creo que son dos cosas medio paralelas, tampoco es que pretendas... Es una forma de organizar la comunidad, pero no de sustituir a la comunidad, intentar darle un poco de tal... Lo mismo que OCA a nivel más tal, pero intentarlo... Sí, darle cobertura a la agencia. Y de la seriedad también, yo creo, a todos los que estemos detrás también, de la mucha seriedad, a empresas decir, mira, esto funciona así, está robado por la comunidad. De verdad, yo no sabía que era el software libre, casi ni la comunidad ni nada, me costó entenderlo, pero si me dices que hay una asociación y que detrás hay muchas empresas y tal, pues a mí me da una garantía como cliente para contratar los servicios de cualquiera de vosotros para implantar Odu. No sé, yo creo que ha ayudado a todos, esa es la idea. Yo decía que antes me oponía a que hubiera dinero por el medio, de cara, por ejemplo, a financiar directamente desarrollos. Yo fue una de las partes que me negué directamente, o que no me gustó directamente, no es que me negara, dije que no me gustaba, porque esto es problemático. Entonces, de entrada, por lo menos es problemático. Yo, desde mi punto de vista, creo que es mejor que esto ruede, veamos un poco cómo funciona todo y después si dices, oye, ¿nos podemos permitir tener un recurso o recursos financiados para darle amparo a toda la localización española? Pues a lo mejor. Pero yo creo que de entrada es meter una variable no demasiado bonita, con una comunidad que en principio ha funcionado más o menos a través de contribuciones, yo creo que está bastante viva, incluso ahora mismo hay más o menos contribuciones, posiblemente más que nunca a nivel de listas y a nivel de Jihad, a nivel de localización española. Eso tiene mucho que ver Pedro siempre, que es el gran impulsor y que va a seguir siendo, ya es el líder en OCA y en España tiene una, digamos, en la asociación tendría una vocalía para esto expresamente también ahora mismo. Después, si alguien quiere que no esté, pues que lo eche. Creo que le echaríamos mucha de menos, pero por ejemplo, si os dais cuenta, decíamos que había una persona por empresa, también es cierto para que no haya suspicacias, que ahora mismo hay dos de Tegnativa, que en principio estaban, estuvieron involucrados desde el principio y nos pareció normal que de entrada estuvieran los dos, porque eran Rafa y Pedro que nos pareció absolutamente normal, que llegaban desde el principio cuando se decidió esto de que iba a ser un representante por empresa, nos parecía ridículo dejar a uno de ellos fuera en este momento. Es la excepción, me damos mal. Peligro, me gusta el dinero, te paso el número de cuenta sin ningún problema. No, me refiero que lo primero que has dejado claro es que lo que no querías que fuese un impedimento, fuese el tema económico que ya sabemos todos, que si se pueden hacer comparativas, si hay que colaborar con más o con menos, y es donde me imagino que venías a decir que podía existir el problema. Aquí todos os vais a adherir. Todos sabemos que el dinero es una fuente en sí de problemas. Pero es necesario, o sea, al final no lo puedes copiar. Pero solicitarlo con mucha, para eso, desde mi modo de ver, tienes que haber rodado un poco, tener suficientes herramientas de transparencia para hacer todo esto. Por cierto, todos hemos declarado que no tenemos cuentas en Panamá, ni por ahí, ni sitios raros, pero, no, en serio, que habría que hacerlo con la suficiente transparencia y que ya, digamos, yo creo que es mejor primero que la asociación coja un pozo y haya un apoyo detrás, claro, que tenga el apoyo, que tenga una suficiente estructura para manejar esto y tener muy claro cuando se pide una subvención para qué se pide, a qué se va a dedicar y quién, tengo que ver que es una asociación señora Meduco, quién, porque al final es una asociación donde hay un montón de empresas donde se va a repartir posiblemente esta subvención, quién, para qué, cómo y todo muy, muy claro. Porque si no, al final es el principio del fin. Bueno, más que una pregunta, quiero explicar una cosa. A ver, porque yo le vi sentido a esto y a raíz de la pregunta que han hecho, la OCA tiene unos intereses generales a nivel mundial y no se va a mojar más con España porque las reglas que rigen el tema fiscal o contable son más especiales que otras que son más sencillas. Entonces hace falta algo que deslocalice eso de la OCA. Pero vamos, era una opción. La OCA hubiera dicho que no, que vosotros tenéis el problema en España, es de España. Por otro lado, el tema de la junta directiva original, como podéis imaginar que esto es open source, aunque a Santi le gusta hacer la UCOs a cero y no le gusta el dinero y tal, esto es un esfuerzo enorme de poca gente ahora mismo que no nos da dinero en la empresa, o sea que perdemos y que el sábado y que el domingo, igual que NOCA. Hola, yo os voy a explicar. Sí, estamos un poco... Tiene... Vale. En OCA yo, cuando se ha hecho ahora la campaña de renovación de cuotas de OCA, yo estaba hablando con Eric, que vive en Shanghái, y estaba el domingo conciliando los pagos de Paypal de los socios, el domingo. A pesar de todo, en los presupuestos que se han aprobado este año para la OCA, para que os hagáis una idea, ha habido ingresos por cuotas de miembros, campaña de fundación, esponsorización y donaciones, y goodies, pues entre camisetas o tazas o tal, ¿no? ¿En qué se ha gastado el dinero? ¿En qué se ha aprobado gastarlo? Por poner un ejemplo de otra solución. Infraestructura y administración, o sea, OCA da un montón de servidores, Rambos y tal, que se tienen que pagar. Desarrollos, los Code Sprint, que cuestan, que no tiene que ver con esto, esto la OCA aquí no tiene que ver. Ahí hay una serie de empresas que han puesto dinero para que sea posible, y el gran esfuerzo de Jordi y Albert este año. Luego, en Marketing Material in Events, es decir, en hacer eventos y materiales para que la gente use Odoo a nivel mundial, OCA hace un gran papel para el propio Odoo. Luego también gastos de goodies, pues hacer las cafésitas que luego se venden, ¿no? Y luego, pues temas externos, como las auditorías financieras o cosas que se subcontratan, hosting. Es decir, ¿eso quién lo va a poner? ¿Quién 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 lo va a poner? Pues hace falta que alguien ponga dinero entre todos para que esto se haga realidad, si no es imposible. Yo personalmente estoy ahí, pero ahora mismo me gustaría estar con mis hijos, ahí se puede poner otro. O sea, yo no tengo mayor interés. Esto es para dar el embujón inicial, para animar al resto a que se suban. Y por eso se plantearán métodos democráticos que no hay que hacerlo en las jornadas. Es decir, hay sistemas online de votación anónimo seguros, que no hay que moverse. En OCA se vota así y te llega una serie de claves, votas, y no hay que moverse de todo el mundo para votar. ¿Vale? Sí, el tema de la votación puede ser así y aquí solo haces el relevo a la nueva junta y ya está, ya haces la foto. Bueno, era para que se sepa que existen esos mecanismos, ¿vale? Y que a lo mejor hoy pensamos una cosa y mañana hacemos otra, porque cambia la junta y lo hace de otra forma que también es válida y correcta. Bueno, eso es todo. Me auto-echan. Perfecto. Aplausos. Aplausos.